Si sabes tanto para atraparme y mantenerme en lejanía para asfixiar mis sueños y mi fantasía Ahora responde Si sabes tanto Si sabes tanto Para hacerme sentir que soy tu marioneta Para negarme cada una de mis propuestas Si sabes tanto Si sabes tanto Y me si sabes lo que siento y lo que duele en mi herida Cuando me busco en tus ojos y no miras Como duele cuando pienso que es tu amor Una mentira Si sabes lo que siento Cuando gritas, cuando callas Cuando creo ver el fuego en tu mirada Ahora luego, ahora en llanto Mi pasión sobre la almohada Ahora responde Si sabes tanto Si sabes tanto Tú que has dependido De mi toda tu vida Y que a la vez me haces sentir La dependida Ahora responde Ahora responde ¿Cómo duele en mi herida ¿Cómo duele en mi herida? ¿Cómo duele en mi herida? Cuando me busco en tus ojos y no miras ¿Cómo duele cuando pienso que es tu amor? Una mentira Y me si sabes lo que siento Cuando gritas, cuando callas Cuando creo ver el fuego en tu mirada Para luego, ahora en llanto Mi pasión sobre la almohada Ahora responde Si sabes tanto Si sabes lo que siento Cuando gritas, cuando callas Cuando creo ver el fuego en tu mirada Para luego, ahora en llanto Mi pasión sobre la almohada Ahora responde Si sabes tanto Cuando creo no 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 Si No 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 Gracias.